hola chicos tu me quitas toda la energía no seas así eres como los de mentores hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Soundy y el día de hoy les traigo pues un nuevo vídeo que es nada más y nada menos que otra canción de Misa Sinfonía que se llama Feliz Navidad, me la estuvieron pidiendo también mucho y bueno, voy a reaccionar a dos canciones, esta y la de Kirby el rap de Kirby, así que empecemos con esta ya ya que se viene la época navideña me gusta todo lo que hace, o sea, las músicas soy 100% fan ha llegado la fecha en la que todos a celebrar que se acaban los problemas y que con la familia hay que estar hay que festejar que ya casi se acaba el año y seguimos siendo igual quiero recordar por siempre esta gran navidad y ahí la navidad sería diferente si ven, con este tipo de canciones si da ganas de celebrar la navidad no de suicidarse yo lo estoy escuchando en el 2020 en pleno 2020 esta canción y no es el mejor año no ha sido, es el peor de todo que se siente ser el favorito de Dios haciendo muy buena música a mí no me van a dar una funda de carbón por si acaso me van a dar 20 fundas porque he sido peor que mal no digas eso tan unidos y por lo que nos unió todos tienen sus regalos juntos vamos a cantar de mi parte y para todos feliz navidad y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video muy buen bajo muy buen bajo no no ese es mi paso de mi parte y para todos feliz navidad quizás teníamos años mejores Pero este me encantó Y vemos por estar tan unidos Y por lo que nos unió Todos tienen sus regalos Juntos vamos a cantar De mi parte y para todos ¡Feliz Navidad! ¡Ay, qué lindo ese final! Me encantan esos finales Me encanta, me encanta Oye, al parecer sigue, ¿no? Son los videos, ¿verdad? Gente, espero que les haya gustado esta canción ¡Ay, no! ¡Qué bacán! Me encanta, yo soy fan a muerte 100% de sus canciones, me gusta su melodía Me gustan sus guitarras Me gustan sus bajos Me gusta su voz Me gusta su segunda voz O sea, no sé Me encanta cómo hace el tipo de melodía Y que la complementa con su voz Me gusta muchísimo Me encanta 10 de 10 esta canción A ver, vamos a ver ahora el rap de Kirby Soy Kirby, viejo No vengo a jugar Vengo a comer todo aquel que se me vaya a atravesar Juro que me estoy jugando Quizás te parezca lindo Solo voy a desaparecer Y el miedo debería sentirlo Tengo un hambre insaciable Que nunca puedo calmar Sé que soy rosado Pero solo es parte del disfraz Tengo un hoyo negro En lugar de aparato digestivo Hablo en serio, viejo No deberías bromear conmigo Todos corren cuando ven a Kirby Es porque tiene el espíritu del gula Pues Almorzar Soy una bola rosada Y vengo a comer Espero que colabores Y me otorgues tu poder El miedo es tan inmenso No puedo ni reaccionar Y si eres de hielo Yo me convierto en cristal Eres parte de mi antojo No lo tomes personal Nada así Gracias al gran invento Llamado Game Boy Las batallas y aventuras Forman lo que ahora soy Redondo y peligroso Debes tener precaución Con comer soy feliz Y almuerzo sin tenedor Campeón en las batallas En el Super H-Math Bros Siempre defiendo galaxias De su destino batros Una estrella es mi transporte Me gusta mucho el arroz Si me ves de una vez Corre y no mires atrás ¿Qué? ¿Te quieres morir? No estoy bromeando viejo Me comeré al universo Estoy harto de que digan Que soy bonito y tierno Así supieran mis peleas Que no tengo rival Porque cuando ven en rosa Les da un infarto fatal He ido a terapias Para controlar la ira Pero solo me da ame Visitar todos los días Al doctor que me atendía ¿Sabes qué le pasó? No sé, pero este muñequito Me recuerda a esas personas Que son pasivas agresivas O sea, en el sentido de que Están súper tranquilas Y luego como que ¡Bum! Ahora tengo un doctorado No confies en alguien Que no tenga dedos en los pies Espada, fuego, agua, trueno Hielo, cortador Chef ojas, ninja, bombas Cantante y peleador No tiene extremidades ¿Cómo agarra ese pastel? Rey Didi Didi Ha venido a dominar A todo Dreamland ¿Quién pantuflas eres tú? Soy el Rey Didi Didi El rey de esta tierra ¿Qué? ¿Un rey? Pero si este país Está más perdido que México Te reto Me vale que un pingüino gigante Sea el rey No existe nada o nadie Que no me pueda comer Es solo el corre, ¿no? El guerrero estelar Defenderte de mí Solo tu final atrasará Soy el Rey Didi Didi Deberías aprender Yo soy un pingüino Que se sabe muy bien defender Si corres como comes Pues deberías comer más Porque de seguro Siento como una tortuga ¿Qué? ¿Por qué una tortuga? ¿Qué? Esta canción se llama Guerrero Gurmete ¡Al rato! ¡Fuera desgraciado! Ven para acá Toma martillazo Toma martillazo Toma martillazo Toma martillazo No hombre quiere Vienes muy lento No, déjame pa' Déjame No, no se vale wey Au Au ¡Auch! Ya basta ¡Qué lámpara ese grito! ¡Qué lámpara ese grito! El que sigue ¡Ay, qué bonito! Me gusta porque Todo No, no es basura Son lámparas Tomar Son lámparas Tomar Bueno, ya Volviendo al tema Chicos Me gustan mucho Las canciones de él Porque tienen como que Un principio Y O sea El principio de la canción Siempre va con el inicio De la historia De alguno de los personajes Y así como que Lo va creando Una historia Con un buen principio Del principio del personaje Y un final Con el final del personaje Aunque obviamente No tiene final Pero trata de ponerlo ¿No? Y me gusta mucho Que también hace ahí Por ahí algo de Imitaciones de voz Cambios de voz Son muy bonitos Son muy buenos No sé Me encantó Chicos Aunque soy más Fan de las canciones Netamente Pero me gusta mucho Porque tiene bastante Imaginación Y me gusta cuando alguien Tiene mucha imaginación Y puede Pueden hacer lo que entre En una música O sea Increíble Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy No se olviden darle like Suscribirse Y compartir el video Con sus amigos Nos vemos en un siguiente video Chao 1.38 en progres